Venga Javier, Adrián, callaos, callaos. ¿Logo? Espera, espera, espera. Venga, venga, callaos. Es un cazador... Se te ha noto el paso. Es un cazador que tenía mucho modo de cazar. Había dicho que había unas perdices. Y entonces no se había visto la veda, ¿sabéis lo que es la veda? Sí, 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 sí. Entonces dice... En este bosque, si vas a cazar sin que sabe la veda, viene un oso que es malo, ¿vale? Un oso malo. Entonces dice, me da fuego, me da fuego. Y va al bosque a cazar y está así apuntando. Y de repente viene el oso por detrás. Y dice, uy, uy, uy. Estás aquí cazando. Pues nada, castigo. Tienes que elegir. O te voy a cazar un castigo, como yo sé, o te mato. Elige. Que la muerte... Venga, nada. Y le pone el culo. Se lo cepilla. Y se va a su casa, joder. Es que eso se va a enterar. Y entonces va la tienda y dice, quiero un rifle especial para cazar osos. La leche. Y dice, sí, sí, sí. Esto es lo mejor que hay en el mercado. Lo compra así que busca el oso. Así que coge. Y de repente aparece el oso por detrás. Le da así. Y le pone el culo otra vez. Y se lo tumba. Pero a ver, chistes zoofílicos los justos, eh. Y se lo tumba. Y entonces se va... Venga callao que el chiste ya se está haciendo interminable. Y pica el tío, se va a su casa. Y dice, pfff. Pues viera a quien te viene a comprar un rifle de estos de asfalto. Lo mejor que haya, lo mejor. Se va aquí por el bosque. Y aparece el oso por detrás otra vez, ¿vale? Entonces lo mismo. Le da a elegir y no tiene remedio. Entonces lo te pilla otra vez, ¿vale? Entonces ya va y te pongo a comprar un bazooka que está haciendo para... Yo no sé comprar un tampón para el culo. Coge el bazooka y para... Claro, creo que no me gusta. ¡Ada, venga! Pongo el bazooka por el bosque y aparece el oso por detrás. Y dice, tú no vienes a cazar, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira, por favor!